Música 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 No te pedimos favores imposibles Queremos pedirte humildemente Que llegara el momento de nuestra última monta Cuando las piernas con todo y espuelas se aflojen Cuando nuestras manos no soporten en el pedal El chicoteo del último reparo Señor, queremos pedirte que nos abra las puertas de tu reino y que nos sigas adelante hijo tu munda la he dado por buena amén venga fuerte el aplauso venga la Diana Vaca y que Dios reporta suerte no pierda detalle no pierda detalle de lo que ocurre por ahí es el palmito de terreno donde se dan cita los valientes y hasta donde ha llegado este merudito Barajitas de Capula Atención nos vamos a la número uno Atención se vienen las primeras queridos amigos así vamos a comenzar la panadera de Cali pero de esta tarde ¡Puertas ya ves! ¡Ahí me viene Barajitas de Capula de Michoacán y es el musquero que se activa justo y va a hacerlo de nuevo ¡Vaya manera de aplicarse! ¡Vaya manera de apretar la pista y activarse el poder este musquero ¡Vaya espectáculo! ¡Cuidado! está descomponiendo la figura pareciendo en ver la batalla Barajitas sigue aferrado sigue atornillado ¡Aplausos! ¡Aguas! ¡Ahí está el primer episodio vaya tomando su segundo vaya integrando de todas formas cayó el cabezal está colocado sigue en uno, dos atiranzar atiranzar los lazos y esperar el momento de la batalla porque eso me quiere también de habilidad y me quiere de astucia está seguidado ya ese musquero va a despejar los filos ¡Ahí lo hace! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Aguas! ¡Aguas! ¡Ahí lo hace! ¡Aguas! ¡Den de fuerte el aplauso! ellos son los que ponen los elementos ellos son los que ponen el trabajo y así le reconocemos muchísimas gracias don Ariel gracias Marajitas 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 ¡Seguemos un tirado! ¡Miradones, alemán, gallito, de bajar! ¡Hay que ayudar a gallito de bajar! ¡Está corrido, gallito! ¡Hay que ayudarlo! ¡Es el rey, cuando aguas! ¡Aguas, aguas! ¡Aguas, aguas! ¡Aguas, aguas! ¡Él con ofres! ¡Aguas, aguas! ¡Vamos a ver, acarece! ¡Haz! No. ¡No se ha recuperado! y ah y y y y y y y ¡Gracias! Las estrellas y el manager oficial de la página de Red Show, Barriga. Los lomos de indios. Estamos visualizando ya la bajada, los dorsales, ese transformer que se ha preestalado ayer en el jacón metálico ya que lleva por nombre indio. Esa es la combinación cuarta. Indio y Niño, Niño e Indio es la combinación que vamos a disfrutar. Vamos a gozar la profesión de nada, se lo aseguro. No pierdan detalles, no se muevan ni un ápice porque le da la emoción. ¡Hoy se viene el Niño de San Miguel! El Niño que se estima junto ayer en el jacón metálico, le está metiendo, le está metiendo la experiencia. Niño de San Miguel sigue aferrado, le talle el sentido de la jugada. Ese Niño le gustaba por el izquierdo, le buscaba por el perro. Esto sigue acornillado, sigue engaizado a los lomos del índio. ¡Vaya que se activó el poder! ¡Vaya bonita estampa clariquillera la que nos están regalando en ese fuerte episodio! El Indio y el Niño de San Miguel Asplata va a llegar al final, poco a poco ya. Menguó la intensidad. Difuminando la bolsa, trataba de colocar el segundo, le quedó encabezado bien colocado. El Niño de San Miguel Asplata ya está asegurado, ahora a despegarlo. ¡Venlo hacia ahí, Niño de San Miguel! Compadre, no te brinques. Estás en condiciones, Niño. Si estás en condiciones, Niño. Si, si se puede, acompáñanos al Centro del Ruedo Niño. Acompáñanos al Centro del Ruedo Niño de San Miguel. Don Ariel Barriga. Si se puede, acompáñanos por favor. Ese saludo, un aplauso. Ese es el mayor reconocimiento para un joven que se aferra a los lomos de un toro de esta forma. Y un ganadero que pone a un ejemplar de los mejores de su divisa de todos de reparo. Allá está saludando, fundiéndose en un saludo. ¡Venlo hacia ahí! Le voy a recomendar que no se mueva ni nada. En cuestión de segundos se abre la puerta y por ahí salta la liebre. ¡Vamos a la emoción! El quinto desafío. La quinta recubinación se va a despejar al binomio. Voy a revertir con Beneta poquito a poco. ¡Fuiz! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 El carrizal del 1, 2, vaya, que ganará usted el 5, 9, 11, 12. ¡Ay, lo más! ¡Abre la puerta ahí! En locaciones se requiere de gente que sepa manejar el ruido, que sepa estar al momento de que el jinete esté en peligro para salvaguardar la integridad física. Cuartita de Guanajuato lo sabe hacer, lo sabe hacer muy bien, es un profesional y al día de hoy viene atendiendo su buena voluntad. Si usted tiene la posibilidad de apoyarle, échenle un anón a ese gran amigo, Cuartita de Guanajuato. Ahora sí, banda, discúlpame, compadre. No pasa nada, hermano. Adelante. ¡Hey! ¡Qué al fin! ¡Ya hay que ir por ella, la número 9! ¡Ay, lo más! ¡Ay, lo más! ¡Ay, lo más! ¡Ay, lo más! El ejército está firmes, tomando el camino y deslizando los lobos. El ejército de Querida Porta se quede de Bocciana y ese se activa por el lado izquierdo. El ejército de Querida Porta se quede de Bocciana y esa se activa por el lado izquierdo. El ejército de Querida Porta se quede de Bocciana y esa se activa por el lado izquierdo. La humanidad de cabeza en Comanas vaya manera de sacarlo por todos los altaventes de cabeza de Comanas. Manera de desacarnos con todos los alfabetes. Cabece de Escojala que quiso ser de la ciudad al jefe de jefes. Ese jefe de jefes también de los referentes importantes de la divisa. Y todos se reponen. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos!